Hola, Jesus. Vamos, voy a crear una hoja. Nueve, le voy a dar más. Formulitas. Ustedes, si... ¿Sabéis sumar, no? Sí. ¿Seguro? A uno. Pues me imagino a lo que se os olvida sumar, ¿vale? Bueno, nunca se sabe, te pongo a dar un golpe en la cabeza. ¿Cómo sumo yo eso? A ver. ¿Cómo sumo yo eso? ¿Cómo sumo yo? Manualmente tenías que poner primero, igual, luego tenías que poner el número en la psicología en español, donde vas a la base, te salgas un mago, te vas allí a tres, te vas a la F de funciones, te vas a la F de funciones y te sale. Suma, acepta. ¿Qué pasa? Entonces, encoge... ¿Tú? 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 Pues, lo vamos a hacer de las dos maneras, como han dicho ellos, ¿vale? Oscar, mírame. Primera manera, se pone un igual, porque todas las fórmulas se empiezan con un igual. El igual está en la tecla 0, arriba. Salvo cuando tiene ordenado inglés, que lo tiene a la S. Pero bueno, es que ayer me arrancó ordenado inglés en donde estaban las teclas. Buscando ahí. Todas las fórmulas empiezan con un igual. Y ahora, como yo estoy muy flot, no quiero escribir al cerdo, me fue a la T y me doy al 3. Le doy al 3. ¿Y qué me sabe? 0. 0. ¿Por qué? 1. ¿Por qué? Me echar 3. A. Pongo. Le doy a la tecla más. Más B2. Y le doy aquí a la cerda esto. B1. Y le di a intro Bueno, pero lo mejor no es esto Lo mejor es que Si ya le pregunto 58.457 Más 23.500 Ya no tiene que hacer un caballo Tú ya una vez metí a la fórmula Ya te puedes olvidar del resto del mundo Puedes meterlo en el número que quieras ¿Cuánto cobras tú? 12.056 Más 10.520 Pues yo cobro 13.526 Voy a hacer una calculadora, ¿vale? Que no lo tengo que sumar ya Que está la fórmula puesta ya ¿La suma a tu sueldo con qué sueldo? Como el mío de los vídeos, ¿eh? Por ejemplo Ahí no tengo O si yo cobrara esto en mí Va a estar ya aquí 13.526 Estaría aquí, pero Para tomar café y eso No me dejarían entrar Voy a hacer una calculadora, ¿vale? Para eso Estar aquí Le doy aquí Lo cual no significa que no lo hará Igual O sea, que tú ves balón botando delante de la portería La portería vacía ¿No? Y tú dices Se debe darle ya la pelota ¿Para qué le voy a dar si se debe darle ya? Y no meter gol y te va a tu casa Que compañeros cuelgan al delantero centro por no rematar ¿Vale? 3 Para multiplicar Yo le llamo producto Lo mismo, ¿no? Sí, pero le pongo el A ¿Qué le pongo? ¿Qué es aquí? 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 Un asterisco El asterisco Aquí en el teclado numérico arriba el estilo del nuevo No ¿A que me he equivocado? No, a empezar más Me he equivocado A empezar más Ahora Pero ¿qué? ¿Qué diría? División 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 Sería igual a División 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 aquí tiene un botón donde está aquí y disminuir decimales y que dos operaciones más un poquito más complica para ver si os acordáis 2 elevado a 3, ¿cuánto era? 6 2 elevado a 3 8 8, 2 por 2 por 2 bueno, para hacer la potencia hay que hacer un número una cosa rara pues tú le das aquí, tiene que poner un gorrito y el gorrito está al lado de la P veis al lado de la P, mira al lado de la P no hay un gorrito pues para sacarlo le tiene que dar mayúsculas le tiene que dar dos veces y salen dos gorritos hay que quitar uno ¿y cuál es dos veces? yo, ¿por qué es así la vida? yo no lo hago ya podéis hacer potencias intentando ¿qué más operaciones hay así, Sula? la raíz cuadrada ya lo han tendido ya lo han tendido ya se lo han tendido no en la base y gorrito elevado a y los otros le ponen entonces el gorrito el gorrito sería el 5 2 elevado a 5 a ver cosas nuevas que nos he enseñado mete una fila le dais aquí el 1 insertar y aquí voy a poner pequeña calculadora lo combináis así ¿no? combinad y ya le ponéis ya esto ya le vais poniendo colores y no está bonito pues no más no se ha puesto bien, bien ya esto hay que señalarlo primero ya esto ya esto gusta el consumido ¿vale? pues ya esto yo le ponía con ejemplo a este y ya le pongo también el tipo de letra esa esa le voy a poner la que tú me digas o esa y yo de chorón esta que parece de los vaqueros mira podéis seleccionar celda o sea seleccionéis imaginaros que queréis seleccionar estas 4 y estas 4 ¿qué hacéis? lo perdéis ¿cómo se selecciona esto? con esto ¿con dónde haré? selecciona le da control tú me vas a preguntar ¿para qué sirve control? para esto y le ponen un relleno chulo ¿qué hago a mí? ya está se acabó un relleno chulo un relleno chulo un relleno chulo a mí un relleno chulo